¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Aquí los saluda José Miguel Arbulú desde Nueva York y vamos a hablar sobre la importancia de disfrutarte del proceso. Tengo ya buen tiempo viajando por varios lugares y en este momento me encuentro aquí en Nueva York a donde vine a llevar un taller de actuación. Y quería compartirles que el día de ayer justamente fui a ver una obra de teatro y pude esperar la salida a uno de los actores. Es un actor que además sale en una serie que se llama House of Cards, se la hace el vicepresidente de Kevin Spacey en esa serie. Les confieso que nunca he visto la serie, pero sé cuál es. Y lo bonito de este actor es que el año pasado también tuve la oportunidad de verlo en teatro y me tomé una foto con él. Así que lo esperé en la salida esta vez, y ahí pasó una servilleta de mi comida, me esperé en la salida esta vez. Me la acerqué a saludarlo y le dije, oye, yo soy de Perú. Y me dijo, claro, yo te he visto antes, ¿no? El año pasado. Y fue sorprendente que se acordara. Así que quiero partir un poquito por ahí. La importancia de prestar atención a la gente que tienes al frente. La importancia de, si vas a disfrutarte esto, ten en cuenta a quién tienes al frente y realmente atesora el momento que vives con cada persona. Pero ahora viene lo interesante. Después de poder conversar con él un momento, le pedí tomarnos otra foto. Y le dije, ¿qué recomendarías a un actor que está empezando? Alguien que está buscando crecer. Y me dijo lo siguiente. Y este es el mensaje que te quiero dejar hoy para ti, para tu vida, para tu negocio. Me dijo, van a haber momentos duros. Van a haber momentos complicados. Pero los momentos de disfrute van a hacer que todo valga la pena. Lo más importante es que siempre te acuerdes de por qué empezaste esto y por qué lo haces. Que te lo disfrutes. Que te diviertas en el proceso. Que la pases bien en el proceso. Haz todo lo que puedas. Actúa en todo lo que puedas. Conoce a toda la gente que puedas. Pero diviértete por encima de todo. Nunca pierdas eso. Así que este es un mensaje que quería dejarte así muy cortito. Desde esta linda ciudad. A poco ya de volverme para Lima. Y quiero pedirte que valores esta información. Que valores la idea de siempre mirar a la gente que tienes al frente. De quererla. De prestarle atención. Y de siempre recordar para qué empezaste a hacer tu negocio. De que te disfrutes el proceso. Y de que los momentos de goce van a compensar muchísimo más. Los momentos difíciles que te van a tocar. Porque la pregunta no es si te van a pasar o no. Sino cuándo te van a pasar y quién vas a ser cuando eso ocurra. Como siempre mis queridos amigos. Les pido que compartan esta información. Que se suscriban al canal aquí. En este icono que aparece. Y que se den de alta en mi curso de dos días. Multinivel explosivo que les va a volar la cabeza. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Y como siempre recuerden que el marketing multinivel no es perfecto. Pero si es mejor. Chao.